Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy FIFA dio a conocer que este día jueves vamos a tener los Totis. Se viene el nuevo evento de esta versión muy esperada a lo largo de toda la temporada. Ya tuvimos en esta versión de FIFA Móvil 2022 la versión de los Totis y ahora se vuelve a repetir en el 2023 porque no hubo reinicio de cuentas esta temporada. Así que nuevamente tendremos los Totis y podremos mejorar nuestros equipos. Vamos a venirnos por acá porque en consola han salido diferentes versiones de los Totis pero sinceramente estos también van a salir en el FIFA Móvil y estaremos viendo en el mercado todas las versiones que estas cartas fueron sacando y más o menos especulando la GRL que podrían llegar a tener. También esto te va a servir para pensar si vender o no vender alguna carta porque si tenés quizás un Leo Messi versión de 108, tal vez si sale un Leo Messi Totti te conviene venderlo. Así que estaremos viendo por acá los Totis que se van a venir para el día jueves, las versiones más chetadas. Y arrancamos. Primera carta que vamos a ver va a ser la de Courtois. Courtois a lo largo de esta temporada ha sacado diferentes versiones. Tenemos la versión de 90, versión base, la versión de los Totis de 91 pero la versión normal de Courtois. Luego sacó la versión premium, versión de los Totis, versión ultimate de los Totis y también la versión del mundial de 106. Por ende se podría decir que Courtois la versión Totti podría tal vez salir con GRL 109 o quizás 108. No creo que salga un Courtois de 110, sería difícil tal vez la versión ultimate de Courtois. Pero por el momento se especula un Courtois de 109. Otra carta que también va a salir en los Totis es la carta de Hakimi. Y también Hakimi a lo largo de esta temporada ha sacado diferentes versiones. Tenemos la versión de 84, su versión base, también versión de los Totis, versión Totti ultimate de Hakimi. Luego su versión de 104 de la Champions, de 106 del mundial. Y finalizado el mundial hemos tenido la versión de Hakimi de 108 que en el mercado ya su valor podría ojo llegar a valer lo mínimo. Para el día de mañana seguramente tengamos un video hablando sobre el mercado porque se podría venir un bajón brutal. Pero para eso te invito a que dejes tu me gusta, que te suscribas al canal y que también actives la campanita. Si veo que hay mucho apoyo en este video seguramente mañana hagamos un video hablando sobre el mercado. Hakimi 108, tal vez 109 posiblemente. Otra carta que está más que seguro va a salir porque fue elegido entre los Totis es la carta de Bandai. Que lo encontramos por acá a lo largo de esta temporada. Bandai ha sacado diferentes versiones. Su versión base de 90, 93 que esta versión rompe corazones, estuvo muy pero muy caro. Versión de Bandai de los Totis de 97, su versión ultimate de los Totis y la nueva versión de Courtois. Y la más reciente, mejor dicho la de Bandai y la más reciente fue la de 105. Que en el mercado yo creo que ya llegó a su valor mínimo, 16 millones en este caso de Bandai. Un Bandai de 109, tal vez un Bandai de 108 posiblemente tengamos en los Totis. Otro que también va a salir, y ojo esta versión de Eder Militao. Es una versión muy pero muy picada. Su mejor versión de Eder Militao fue de 101. Así que podría tal vez ser de los Totis con menos media. Un Militao de 108, un Militao de 107 posiblemente. Porque su versión más mejorada sería la de 101, versión mundial. Luego hemos tenido la versión de los Totis 95. También por acá Eder Militao a lo largo no ha sacado otras versiones machetadas, sino su versión base de 84. Así que tal vez tengamos una versión de Eder Militao de 107, 108 posiblemente. Otro de los Totis que van a salir este día jueves va a salir en el caso de Teo Hernández. Y Teo Hernández sí, ha sacado muchas versiones a lo largo de este FIFA. Tenemos la versión base de 85, 86 también por acá, versión del equipo de la semana. Los Totis nuevamente repite, los Totis y la versión premio. Los Totis de 96, el Totis último y que era muy pero muy bueno. Su versión de 102 del mundial y la de 108 finalizado el mundial. Teo Hernández que realmente es lo mejor que vas a encontrar por esta banda. Y seguramente tengamos una versión Totti de 108, 109. Tal vez 109 porque ya tenemos al de 108. Pero posiblemente tengamos una nueva versión de Teo Hernández. Lo que puede hacer que el mercado se destabilice un montón. Otra carta que también va a repetir y hemos tenido su versión del mundial es la de Bellingham. Como vemos, versión base de 84, versión Totti de 86, Totti Premium de 89. Su versión de los Totti por acá de Bellingham. Y también el Totti Ultimate, muy pero muy buena versión que teníamos en esta FIFA móvil. 105, Bellingham había sido una carta muy buena. Y la versión machetada y uno de los mejores mediocampistas que vas a encontrar en el FIFA móvil. La versión de 108 de Bellingham. Y ojo que sí, podríamos tener un 109. Tal vez Bellingham, versión Totti posiblemente. Así que esperemos este día jueves que nos trae FIFA móvil. O quizás en estos próximos días tiren información sobre los próximos Totti's. Otro también que repite por acá es Lukita Modric. Modric también en el mediocampo 88, 89, versión de los Totti's. Versión de los Totti's y Totti Ultimate 106, la versión del mundial. Y como vimos, la nueva versión y última versión de Lukita Modric, el machetado. Su versión de 108. Sinceramente, esta carta es muy pero muy buena. Así que un Modric de 109 a mí me gustaría bastante que salga. No sé ustedes, la verdad, me haría ilusión que salga un Modric de 109 en los Totti's. Y ojo, su versión Totti Ultimate que más que seguro va a sacar. Así que por acá lo tuvimos a Modric. Otro en el mediocampo porque sí, vamos a tener tres mediocampistas más que seguro. Veremos en qué posición sale. Pero lo tenemos a Kevin De Bruyne. El colorado va a sacar su versión Totti y este podría estar muy pero muy picado. 91, versión base. El equipo de la semana, 94. Dos versiones tenemos por acá, ya que salió de delantero. Luego también el de 96, el Totti. Totti Ultimate y 97 que llegó a ser el mejor jugador en el juego en ese momento. Su versión de los Totti, MCO quizás no fue la mejor versión porque no se lo utilizaba bastante. Y su versión de 101 que también fue una cartaza en su momento. Y hoy en día lo encontramos a Kevin De Bruyne. 105, segundo delantero. Delantero, SD, no están utilizados en esta formación, en esta posición. Así que ojo que quizás tengamos un Kevin De Bruyne. No en la posición de MC, sino MCO. Posiblemente en el FIFA Móvil se pase eso. Pero un Kevin De Bruyne tal vez de 110, 109. Más que seguro. Vamos con los últimos tres que tenemos arriba. Vamos por acá. Tenemos a Mbappé. Mbappé va a sacar su versión Totti. Claro que sí. Y ojo que Mbappé a lo largo de esta temporada de FIFA Móvil ha sacado las mejores cartas en cada posición. Mbappé delantero en su momento había sido muy bueno. El extremo izquierdo también fue una locura. El Mbappé Totti muy pero muy bueno. Y qué decir del Mbappé Totti Ultimate. Su versión Totti Ultimate. También había sido brutal. Extremo derecho una de las mejores versiones. Y también uno de los mejores extremo derecho que vamos a encontrar en el mercado. Su versión extremo izquierdo de Mbappé. Y bueno, su versión de 108 rompiendo con todo el mejor extremo izquierdo del FIFA Móvil. Veremos si tenemos un Mbappé en los Totti de extremo izquierdo o quizás de delantero. Pero a mí me suena que podría salir un Mbappé de delantero. Tal vez con GRL 110 lo veamos en los Tottis. Así que seguimos por acá. Y también otra de las cartas que va a salir va a ser en el caso de Benzema. Benzema quizás no fue una carta que haya sacado varias versiones en este FIFA 91. Su versión Totti ha sido también de 91. Luego el Totti Premium 93. Benzema Champions. Benzema de los Totti. También tuvimos el Benzema de 101. La versión de los Totti Ultimate que era una cartaza. Este jugador realmente había sido muy permiguano. Y esta nueva versión hace poquito en el evento de Año Nuevo Lunar. En el cual salió Benzema de 106. Un Benzema que valía una fortuna en el mercado. Pero ojo que si tenés este Benzema. Yo creo que tal vez te conviene venderlo. Porque si sale una versión de 110, una versión de 109. Tal vez en los Tottis podría ser que este Benzema baje muchísimo su valor en el mercado. Valiendo muy pocas monedas. Y en el caso de las personas que tienen a Benzema. Perdiendo muchísimos millones de monedas. Así que Benzema 109. Benzema 110. Benzema delantero, segundo delantero. Tal vez podríamos tener esa versión de Benzema. Vamos con la última carta que nos falta ver. Porque ya hemos visto 10 Tottis que podrían salir. Y el último y el mejor Leo Messi. Por acá hemos tenido la versión base Leo Messi. Versión mundial. Los Tottis Messi 96. Messi Totti Ultimate. También el Messi Tott de 98. Su versión de 103 en los delanteros. No tuvimos versión de Messi Tott Ultimate. Pero si tuvimos su versión de delantero de 103. Que había sido muy bueno. MSO también una muy buena posición para Leo Messi. Versión del mundial. Y su versión de 108. Extremo derecho. Muy pero muy bueno. Y también el mejor extremo derecho que vas a conseguir en el FIFA móvil. Hemos visto que a lo largo de estos días. Leo Messi bajó bastante su valor. Valía 100 millones. Y ahora vale 45. Messi ha bajado mucho su valor. Y si tenemos una versión de Leo Messi. Ya sea MSO. Extremo derecho. Quizás segundo delantero. Cualquier posición que le salga a Leo Messi. La versión Totti. Podría afectar a las otras cartas. Que su valor siga bajando. Así que yo especulo. Un Leo Messi de 110. Más que seguro. Siempre los delanteros. Son los que salen con mejor media en los Totti. Así que Leo Messi 110. Así que gente. Este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así. Recordá de dejar tu me gusta. Suscribirte al canal si no estás. Y de activar la campanita. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.